Tarde Tarde Algo pasó y se hizo tarde Tuvo que ser el amor Que llegó otra tarde Tarde Tú y yo llegamos a tarde Algo pasó en la avenida Que se te hizo tarde Ah, encontramos el amor En otro cielo Aunque lo quieras tú Ah, olvidemos el rencor De otro tiempo Ven, prende la luz Que se nos pasa Esa triste sirena Me entiende otra vez En el silencio Que se nos pasa Que se nos pasa Que se nos pasa Decirte y seguiré Veniendo detrás en la luna Tú y the actors Y se nos pasa Y se nos pasa Y se nos pasa En el silencio De lo menos Que se nos pasa Y no, no Que se nos pasa Y abraz De una penetrón En el silencio Pero lo que esto Gracias por ver el video Gracias por ver el video